¡Suscríbete! club de subscríbete Principal del estudio Club de los Estados Unidos Club de los Estados Unidos Estabamos aquí en 132 hidro-lavadora ¡Jos! ¡Ya me llevo! Se te nito al 3500 me vengan a comprar aquí Ya, vine a Forza, llegué Aquí está Estamos como yendo hacia el marinero desconocido Vaya queda Y esta es como la parte de los autos de la Sofri Todo para allá Y bueno, me vine caminando desde los autos Me vine caminando y no es tan lejos Yo creo que es algo que se puede hacer Porque la verdad es que hay mucho taco Entonces mejor estos tramos hacerlos caminando Y así aprovechas de ver los autos y todo lo que venden Porque justo esta es la parte donde venden autos Oye, voy a dejar aquí unos videos Porque la verdad es que estoy impresionada con los precios Miren este esmeril Miren acá, este es súper bueno, yo lo tengo Y mira, ese es el precio Y bueno, les voy a ir mostrando todo lo que hay Mira, esta es una sierra caladora Y esta es una lijadora No espectacular Mira la sierra circular Bueno, a mí la verdad es que me gusta harto Aquí hay ¡Wow! Este es gigante Ustedes si son de Santiago Igual pueden comprarlo Así que bueno Yo les voy a ir mostrando las cosas Las novedades que a mí me gustan Oye, este carrito me gustó harto Porque yo justo tengo que viajar con las herramientas De vuelta para Santiago Y estaba pensando que quizás para el aeropuerto Es bueno llevar así Mira, es una rueda grande Y tiene Este es el carrito, mira Está bueno, ¿cierto? Por 50 lucas Yo lo encuentro espectacular Oye, este overol está súper bueno Ahora justo que estamos haciendo Trabajos de pintura Y mira, este es el precio 10 lucas Mira, 9.900 Así que aprovechen de venir a comprar Este es mucho mejor que los overoles Que venden por ahí en otras tiendas Porque la verdad es que la calidad es mucho mejor Mira, es como impermeable la verdad No se rompe Va a durar mucho más Así que vengan a verlo Tiene cierre Además del botón Tiene cierre Ahí está el precio Vengan a verlo Porque esto va a estar el sol El fin de semana Les quiero mostrar esta ingleta Ahora miren el precio La marca Stoyaki Es una marca que yo también he probado Y es bastante buena Me quedo como bien conforme Tiene además Bueno, siempre comprar el adaptador Porque estas son máquinas internacionales Entonces Acá tú puedes Recibir el polvo Pero miren el precio De verdad que es una locura Vengan a verla Hasta el sábado A las 3 de la tarde Se acaban estos precios Mira, vamos a ver otro precio Otra máquina Este es un poquitito más grande Ahí tienen todos los ángulos Para que tú puedas cortar molduras Lo que queráis Esta es otra marca Pero esto es una locura De los precios De verdad Está demasiado barato Mira la dobladora de fierro Si quieren trabajar escalera O hacer fierros curvos 150 lucas Nada Está regalado Así que bueno Acá si quieren cortar fierros también La tronzadora Y No, de verdad Está recomendable 100% Estos son surtidores de combustible Son bombas Y yo tengo hartas ganas De hacer un proyecto Un departamento industrial Y quiero usar una de estas bombas Como para surtir con Con cerveza Así que voy a hacer las consultas Para ver si se puede Mira que loco sería En vez de echar combustible Que pudiese surtir con Con cerveza Bueno ya se viene ese proyecto El proyecto Del departamento industrial Aquí le dejo los precios A 122 También tenemos acá En 132 Una locura De verdad Está muy barato Mira ¿Dónde habíais visto Una hidro lavadora tan barata? Yo me empurzo A regalar una máquina Con esta marca Y me salió súper buena Así que Se las recomiendo Si la quieren venir a ver De verdad Está muy económica Hay más grandes Aquí hay Como en Un tamaño diferente Ahí hay otro tamaño Pero las tres Están súper Súper económicas Mira esta aspiradora industrial Para todos los que me hacen Bullying con que tengo La obra desordenada También estoy pensando Llevarla Miren El galpón Se está llenando Con pinturas Con Volcanitas Con meladinas Con maderas Con todas las cosas Que se puedan imaginar Wow No Yo creo que si no vienen Están perdiendo dinero La verdad Porque Yo ya me llevo Una máquina Una escalera Y yo creo que me voy a llevar Muchas cosas más Miren las prensas Miren el precio De las prensas 2.500 3.000 Miren esta 7.900 Y es gigante A ver acá Tenemos Ahí Se ve bien 7.500 Espectacular Llave Stilson 3.500 Pesos Wow No Está muy barato Hay que venir Vengan Hasta el sábado A las 3 De la tarde Miren el precio De la Volcanita RH Yo Pagué más por esto Pero bueno Hubiese comprado Acá antes Así que No cometan el error Que yo cometí Y vengan a comprar aquí Hoy estoy muy feliz Que acabo de comprar Acá en Forza Me compré una Esquileteadora Y me compré Una sierra ¿Cómo se llama? Bueno Una sierra Y me gasté Muy poco Me gasté como 80.000 Y la verdad Es que soy feliz Compré martillos Compré Avellanadoras Me recibieron Muy bien Me trajeron bien Y lo mejor de todo Es que me lo van a dejar Gratis A la obra Así que estoy feliz Todo llega en parte Y me voy tranquila Ahora Me voy a ir A la pobre Porque estoy cerca Así que les digo Que vengan Hasta el sábado A las 3 de la tarde Con estos precios Que son de locos Que vengan Y tengo tanta suerte A la música Para regalarme Esta bolsina Este bolsillo Yo no lo uso con música Yo cuando quiero Colgar amagas Quiero colgar Pernos de estilaje O quiero Ponerla a una puerta Voy A través con música Así que Mucha Muy feliz Muchas gracias La inauguración De fuerza Hasta el sábado Hasta la 3 de la tarde Gracias 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 Y ya Vamos No estoy feliz Como viene Estrasada Hay que hacer A ver que queda un beso Ya Como que Si Como me querían Entrar De nuevo Sí Porque Ya Por favor